Bueno, muy bien, seguimos en dinámica informativa por canal 35.1 de la TVA, somos Sonda TV, vamos a hablar ahora con el doctor Francisco Soberbio, que nos acompaña, vamos a hablar de un tema importante, porque hace unos días, hace dos días exactamente, fue el Día Mundial del Cáncer de Mama, esta es una problemática que está afectando a muchas mujeres en el mundo, y vamos a hablar de cómo se está hablando acá en la provincia de San Juan, y bueno, cuándo son los índices que ellos manejan, doctor, es un gusto recibirte en nuestros estudios, muy buenas tardes. Buenas tardes Raúl, el gusto es mío, bueno, estamos celebrando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y el Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, este, la intención de esto fue la Organización Mundial de la Salud decretar este día con la finalidad de concientizar a la población sobre los controles, ¿no? Porque es el cáncer de mama, es el cáncer con más incidencia, con más frecuencia en la población, entre hombres y mujeres, y es, tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Entre hombres y mujeres? Sí, sí, en ambos, es el cáncer más frecuente de todos. Ajá. Así que eso nos preocupa. Pero será el mayor porcentaje de mujeres. Sí, sí, por supuesto, es muy raro en hombres. Y eso preocupa, preocupa porque tiene una tasa de mortalidad elevada. Es difícil que nosotros podamos influir en la incidencia, es decir, en la frecuencia o en la probabilidad de que alguien tenga cáncer de mama, pero sí podemos influir y disminuir la tasa de mortalidad por esta enfermedad. Claro. Entonces, es ahí que la Organización Mundial de la Salud crea el Mes Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, y donde se reproduce a nivel global, está, bueno, este camino de concientizar a la gente de que acuda al control. Doctor, y justamente eso te iba a preguntar, en virtud de la experiencia y de tus pacientes sanjuaníos, de cómo se da esto, y seguramente el conocimiento que tenés a nivel mundial, la gente ha tomado conocimiento, hace medicina preventiva sobre este tema, se está cuidando, va más al médico. Es el tema que nos preocupa, es el tema que nos preocupa, porque la gente sí sabe del control, pero no lo vemos tan reflejado a la hora de, en el consultorio, la gente no acude a hacerse su mamografía, que es lo que insistimos, no acude lo suficiente, o no lo que quisiéramos, y es la única forma que tenemos de la detección precoz, y la detección precoz se va a ver reflejado inmediatamente en la posibilidad de curación. Bien. Entonces, un poco que este mes y este día internacional nace con la intención de concientizar a la gente de que realmente haga el control, haga el control. El Instituto Nacional del Cáncer de nuestro país publica que la mayoría de los mamógrafos en el país están subutilizados, es decir, tienen mucho tiempo vicioso. Bien. Y esto es porque realmente la gente no hace sus controles. Entonces, bueno, insistimos a las mujeres, sobre todo a las mujeres mayores de 40 años, en la necesidad de su control mamográfico anual. Bien. Y ¿cómo sabe una señora, una mamá, una señora, digo una mujer, cómo sabe o cómo se da cuenta que puede llegar a tener cáncer de mamá? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, es una pregunta interesante porque la verdad es que mucho escucho sobre ello, sobre la autoexploración, insistiendo a que las mujeres se exploren, se encuentren en un nódulo, o si la mamá está roja, o si sangra el pesón, distintas situaciones, pero la verdad es que cuando esa instancia sucedió, ya vamos tarde. Bien. Porque lo que realmente nos interesa y nos interesa transmitir a la población es que el cáncer de mamá en sus estadios iniciales es asintomático. Claro. Es decir, hoy nosotros podemos decir. Es el gran problema. Exacto. Nosotros podemos decir que mucha gente que no tiene ningún síntoma y que explora sus mamás normales. Sí. Pueden tener la enfermedad. Y en esa instancia es en la que la mamografía es importante porque la diagnostica y es potencialmente curable. Bien. En esa instancia es precoz y potencialmente curable. Bien. Ahí es cuando hablamos de que nueve de cada diez pacientes podrían curarse. Bien. Y esto es muy importante porque en Argentina tenemos veinte mil muertes al año y es realmente el número que podemos bajar. Bien. Pero depende mucho de que la gente sepa, se responsabilice y acuda a su control. Bien. ¿Y cómo se da? ¿Por qué se da el cáncer de mamá, doctor? ¿Por una cuestión celular? No tenemos una explicación clara como en la mayoría de los cánceres de por qué se produce. Creemos que es multifactorial. Ajá. Pero la realidad es que el cáncer de mamá en el ochenta por ciento de las mujeres es esporádico, le llamamos nosotros. Es decir, es fortuitual. Ah, bien. No hay algo orgánico en la mujer. No podemos predecir a quién le va a pasar. La cuestión es un poco influir en ellas para que acudan a control. Es real, es real y siendo un poco autocrítico. Creo que necesitamos también replantearnos el sistema porque siempre estamos diciendo que el paciente no acude a su control. Y yo propongo y creo que otros países desarrollados lo hicieron y les ha dado resultado y han disminuido la mortalidad en sus países. Es que nosotros tenemos que llegar al paciente. Claro. Si nosotros ser facilitadores a la hora de que el paciente pueda hacerse su mamografía. Con campaña de prevención, por ejemplo. Exacto. No simplemente estar esperando que el paciente acuda. Eso se llama screening poblacional. Sí. Entonces, es algo muy interesante. Recién estuve hablando de eso en otro lugar. Es identificar a nuestra población de riesgo, que son las pacientes mayores de cuarenta años, y ser facilitadores. Es decir, poder generarles el turno de la mamografía, saber a dónde tienen que ir a hacerse la mamografía, cuál es el centro más cercano, cuál es su situación. Porque, bueno, hay gente que tiene acceso, que vive acá en capital, y gente que también tiene muchas dificultades para llegar. Claro. Entonces, verdaderamente creo que es algo que es reproducible, que se ha hecho en otros países, y que se ha visto reflejado en una disminución de la mortalidad. Doctor, ¿y cuáles son las cifras que maneja San Juan comparativamente con el resto del país? Inclusive, ¿cuáles son las cifras de Argentina comparativamente con el mundo? Las cifras de Argentina son las que te comenté anteriormente. Sí. Nosotros no estamos en un país ejemplar en cuanto a la disminución de la mortalidad. Estamos en una franja media. Pero yo creo que lo que nos está faltando es implementar lo que te comentaba recién, un programa de screening a nivel nacional que nos va a permitir disminuir la mortalidad y realmente ser comparables con algunos países desarrollados. ¿Y en San Juan? Lo podemos hacer, estamos en la misma. Estamos en la misma situación que el resto del país. La zona centro del país tenemos una tasa de mortalidad similar a la resto. Verdaderamente creo que... Pero digo, en San Juan se puede estadificar, a ver, de 10 mujeres, ¿cuántas, por ejemplo, tienen cáncer de mama? Ustedes... Sabemos que una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida va a desarrollar cáncer de mama. Bien. No sabemos cuál. Bien. Bien. Pero queremos diagnosticarla antes de que ella se toque el bultito, el nódulo. Bien. Porque ahí es cuando sabemos que la podemos cuidar. O sea que, como para que la televidente fundamentalmente tenga claro, o sea que cuando ya llegamos al bulto, al engrosamiento del bulto o de la mama, estamos tarde. Vamos tarde. Vamos tarde. Porque nosotros queremos diagnosticar la enfermedad cuando es asintomática, cuando la paciente no se siente absolutamente nada. Bien. Ese es el momento del diagnóstico precoz. Bien. ¿No? Hablando en forma genérica. Y esto es muy importante porque hay algo que yo voy a hablar en relación al diagnóstico de la enfermedad cuando es asintomática y la posibilidad de curación. El nivel de gasto en salud también disminuye. Claro. Porque esas pacientes no necesitan, claro, en su mayoría quimioterapia u otros tratamientos o largos periodos de internación y demás, que son recursos que los proveedores de salud pueden destinar a otras áreas de la salud que también lo necesitan. Claro. Entonces, no sólo estamos haciendo un beneficio con un programa de screening de diagnosticar precoz y disminuir la mortalidad, es decir, salvar más vidas, sino que además es un ahorro de costo importante que puede ser reutilizado en otras áreas que lo necesitamos. Doctor, y desde que comiencen los primeros síntomas. No hay un tiempo establecido. No hay un tiempo establecido. No hay un tiempo establecido. La verdad es que cada persona, cada paciente es individual, su evolución es individual. Entonces, no hay un tiempo establecido. Inclusive, el control es anual y está estudiado, se ha publicado en base a eso, en que estiman de que entre un control y el otro, si hubiese una aparición de un carcinoma, ese carcinoma no daría tiempo a que sea realmente avanzado. Seguiríamos estando dentro del diagnóstico precoz. Inclusive, los programas de screening europeos, el control es bianual, bien, pero son programas de screening reales. Así que nosotros seguimos recomendando, la Sociedad Argentina de Mastología sigue recomendando la mamografía anual. La mastología es el estudio de la mapa, ¿no? Sí. Eso, bueno, estaría bueno que habláramos de eso. Recién en la charla le pregunté a la comunidad quién conocía qué era la mastología. Una sola persona levantó la mano. La mastología es una especialidad que se dedica a las enfermedades benignas y malignas de la mama. Es decir, es la persona idónea para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Es bueno que la comunidad sepa porque cuando le toca, sepa a quién buscar. Claro, porque además en el hospital Rawson hay un servicio de mastología. Sí, tenemos una unidad de mama, ¿bien? La primera unidad de mama acreditada por la Sociedad Argentina de Mastología. Una unidad de mama es, bueno, un equipo multidisciplinario de gente que trabaja para el tratamiento de esta enfermedad. Y, bueno, fue un paso importante para San Juan. Es la primera unidad, la número 22 en el país. En el país. O sea que las mujeres que llegan al hospital Rawson para hacerse el estudio de cáncer de mama, primero pasan por ustedes, por la unidad de mastología. Sí, primero la ve o el ginecólogo o el mastólogo le pide el estudio y si hay algún problema ya empieza, se incorpora la unidad. Bueno, la mastología con la oncología van de la mano. Sí, la mastología con la oncología. Trabajamos juntos. Es un grupo de varias especialidades. Pero no se puede decir que seas médico oncólogo. O sí, o también. Somos cirujanos oncológicos. Los mastólogos somos los que operamos la mama. Perfecto, perfecto. Doctor, estoy leyendo algo sobre que he extraído algo de cáncer de mama, ¿no? Y acá la Organización Mundial de la Salud dice los índices de supervivencia para el cáncer de mama han aumentado y el número de muerte asociada con esta enfermedad continúa reduciéndose. Eso, por lo que recién me estabas comentando, no será, por ejemplo, en Argentina. En Argentina no logramos bajar la mortalidad en los últimos años. Bien. Y tiene estrictamente que ver, a ver, yo en mi en mi diario hacer veo que la mayoría de las pacientes no son diagnósticos precoces. Es decir, son pacientes que consulta porque se palparon. Claro. Pero no son diagnósticos hechos por imágenes. Bien. Que es el paciente asintomático. Entonces, eso es lo que nos preocupa y creo que por eso no logramos bajar la tasa de mortalidad. Para determinarlo de manera precoz tendría que hacerse cada un año. Cada un año la mamografía. La mamografía. Sí. Y es el elemento fundamental porque otras mujeres dicen no, es que me hice la mamografía. Tenemos estudios complementarios de la mamografía, como la ecografía, la resonancia de mama, pero la mamografía es el elemento fundamental del diagnóstico. Bien. 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 Y es el único a nivel global que ha demostrado disminución de la mortalidad. Bien. 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 Entonces, verdaderamente insistimos con esto. La verdad es que tanto en la parte pública como en la parte privada hay equipamiento, hay buena tecnología, hay gente capacitada para hacer buenos estudios. Entonces, bueno, necesitamos que la gente acude al control. Acude al control. Dice, otra de las cuestiones que estoy leyendo, que los investigadores han identificado factores hormonales de estilo de vida ambientales que pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama. Cuando hablan de estilos de vida, ¿a qué se refieren? Bueno, es lo que hablábamos al inicio. Si realmente conocemos el factor que genera el cáncer de mama y decimos que es multifactorial. Y cuando hablamos de multifactorial, hablamos de que una vida poco saludable es el inicio de un montón de enfermedades, entre ellas el cáncer de mama. El sobrepeso es un factor que puede predisponer al cáncer de mama. Entonces, la verdad es que pregonamos un estilo de vida saludable como un mecanismo de prevención primaria, ¿bien? Bien. Estimamos que una vida saludable reduce las posibilidades de tener cáncer de mama y otras enfermedades. Totalmente de acuerdo, claro. ¿Es hereditario, por ejemplo? Sí. El 80% de los casos de cáncer de mama son esporádicos. Esporádico significa que es fortuito. No tiene ninguna relación con si tuve o no familiares con cáncer de mama. Pero hay un 20% de los cánceres de mama, es decir, dos de cada diez cánceres de mama pueden tener relación con una herencia familiar. Bien. Bien. No son los más frecuentes. Y es importante porque muchas pacientes se relajan en el sentido, bueno, yo no tengo familiares con cáncer de mama, no me hago los controles. Claro. Lo desestima. Bueno, es equívoco porque son los menos. Claro. La mayoría, el 80% son esporádicos. Es decir, no tienen antecedentes en su familia. Y cuando hablamos de hereditario, estamos hablando de una herencia directa, madre, hija, o no. No, no necesariamente. No necesariamente. Hay una carga familiar. Puede ser hereditario o genético. El 20% se divide en hereditario o genético. Familiar o hereditario, mejor dicho. Perfecto. El familiar, hay familiares en distintos, en distintas jerarquías, primer grado, segundo grado, con cáncer de mama. Ajá. O otros cánceres. No podemos dar una explicación por qué en esa familia hay más cáncer. No tenemos una explicación. Y hay otro que es estrictamente genético, que son las pacientes mutadas BRCA, que son un minúsculo grupo de pacientes que sí se hereda de padres a hijos con una posibilidad del 50%. ¿Qué es eso de PRCA? Es una mutación genética que uno puede ser portador. Bien. Y que esa mutación le genera una posibilidad redondeando del 80% de desarrollar cáncer de ovario, entre otros, a lo largo de su vida. Bien. Pero bueno, gracias a Dios, son la menor, el menor porcentaje de los cánceres de mama que existen. Bien. Doctor, ¿y cuándo se lo detecta el cáncer? Cuando ya tiene cáncer. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que se le recomienda hacer a la mujer? Bueno, nosotros tenemos tres elementos fundamentales para el tratamiento del cáncer de mama. El uso de cada uno de ellos no es necesario en todas las pacientes y en otras sí, que son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Bien. Para nosotros el diagnóstico bajo punción, que es otro tema interesante para hablar porque mucha gente le teme a la punción. Nos permite saber, yo les digo a mis pacientes, ponerle nombre y apellido al carcinoma de mama que tienen. Y en base a eso decidir cuál es la cirugía adecuada, si necesita o no quimioterapia, cuándo usarla la quimioterapia, si antes o después de la cirugía, y si va a necesitar radioterapia o no. Entonces, es hacer un traje a la medida del paciente. La punción, que mucha gente tiene algunos mitos sobre eso, es un elemento fundamental porque nos permite, antes de empezar con el tratamiento, conocer el nombre y apellido de la enfermedad que tiene y diseñar el tratamiento específico e individualizado para el paciente. Lo que llamamos vulgarmente el traje a medida para ese paciente. Entonces, realmente hay un manejo, hay un manejo del cáncer de mama y lo que tiene que buscar la gente es mastólogos, especialistas en este área, para que realmente reciba lo que necesita. Seguro. Doctor, y cuando se detecta la enfermedad, se está tratando, se hace las aplicaciones que se le tenga que hacer, o sea, cirugía, radioterapia, lo que sea, este, ¿cuál es el porcentaje de sobrevida que tiene el paciente? Como te decía, el diagnóstico precoz, cuando la enfermedad es asintomática, tenemos más del 90% de sobrevida. Está bien, pero cuando se le ataca, cuando ya está el cáncer, cuando se lo está tratando. Sí. A esa paciente que tiene cáncer, precozmente detectado, tienen 9 cada 10 pacientes se curan, definitivamente. Bien. Bien, y ese es el mensaje, porque esa es la esperanza que tenemos, que a todas las pacientes podamos diagnosticarlas precozmente, no cuando se tocan el bulto. Por eso, las llamamos a que se hagan la mamografía, porque esa paciente tiene un 90% de posibilidades de curación, de sobrevida, ¿bien? Bien. Y después, cuando vamos tarde, ya es muy variable entre paciente y paciente el porcentaje de sobrevida. ¿Por qué? Porque depende del estadio en que encontramos la enfermedad. Claro. Cuán avanzado estaba la enfermedad. Si tiene metastas, si no tiene metastas. Exactamente. Es muy variable. A pesar de que tenemos tratamientos altamente efectivos y hemos logrado prolongar la sobrevida de los pacientes. Doctor, se dice que cuando más grande es la paciente de edad, ¿más ataca la enfermedad? No. A ver, mientras más grande es el paciente, mientras más años tiene la mujer, más posibilidades tiene de tener cáncer. ¿Bien? Pero el cáncer de las pacientes mayores, pacientes de 80 años, suelen ser de un comportamiento mucho más benévolo que el de una paciente de 40 años. ¿Bien? Hay una diferencia. Es decir, mientras más grande me pongo, más riesgo tengo de tener cáncer de mama. ¿Bien? Más chances tengo. Pero la realidad es que esos tumores suelen tener un comportamiento más benévolo que el de una paciente joven. Qué extraño, digo, esta situación tan como invertida, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué se da? O sea, hay una cuestión de biología tumoral, le llamamos nosotros. ¿Bien? Los tumores que suelen, por una cuestión estadística, los tumores que suelen desarrollarse en pacientes dañosas, son tumores de comportamiento más bueno, más benévolo. No suelen ser metastásicos, de crecimiento rápido, no suelen tener esas características. Bien. Todo lo contrario, en pacientes más jóvenes. Bueno, ¿y actualmente se den pacientes jóvenes? ¿Se está dando mucho en pacientes jóvenes? La tasa, a ver, la frecuencia en la que más cánceres de mama hay, o sea, la edad en la que más, es entre los 40 y los 60 años, es en donde más diagnósticos tenemos. Bien. Hay en pacientes jóvenes. Gracias a Dios, son más eventuales, pero hay en pacientes jóvenes. Bien. Bien. Entonces, ahí es donde entra una valoración de su médico de cabecera, de los riesgos individuales, para iniciar los controles antes de los 40 años o no. Bien. Bien. Pero eso ya es una valoración más individualizada. En términos generales, la población general tiene que empezar a los 40 años con su mamografía. Bien. Para ir cerrando la nota, doctor, háblame de los casos que se da de cáncer de mama en hombres. ¿Por qué se da tan reducida la por qué es el porcentaje tan reducido? O sea, la verdad es que son eventos muy aislados. Pero hay. Hay. Sí, los hay. Sí, los hay. ¿Has tenido casos en San Juan? Sí, tengo pacientes hombres. Ajá. Son eventos muy aislados. La mayoría detectados precozmente porque el hombre, al no tener una glándula hipertrófica, se palpa inmediatamente. Bien. Y con buena evolución por el hecho de diagnosticarlos precozmente. Bien. Con buena evolución. Bien. Pero la verdad es que son eventualidades. Bien. Son casos muy, muy pocos casos. Doctor, ha sido un placer tenerte. Realmente una charla muy interesante que da para mucho tiempo más. Pero vamos a seguir invitándote para que nos hable de este tema que le interesa a muchas mujeres y me parece que los medios de comunicaciones, una tarea fundamental que tenemos, esta de educar y de hablar de estos temas. Sí. Por ahí nos envuimos mucho en política, en la situación actual y nos olvidamos de estos temas que son los que realmente interesan. Les agradezco mucho la invitación y les agradezco el tiempo que dedican a a poder comunicar a la población de estas cosas que son importantes y que realmente nos ayudan a que ellos acudan a hacerse sus controles. Así que bueno, agradecido. Muchas gracias doctor. Muchas gracias por la visita. El doctor Francisco Sobervio, médico profesional de la provincia de San Juan, del hospital Rawson, que nos visitó para hablar de este tema tan interesante y que tiene que generar tanto interés en la mujer en cuanto a la medicina preventiva, en cuanto a las cuestiones preventivas de ir a hacerse los estudios una vez por año, como dijo el doctor Mínimo, una vez por año, nos visitó acá en los estudios del canal. Vamos a una pausa, luego seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!